Ale Made, Ale Made Ale Made, Ale Made Ale Made, Ale Made Ale Made, Ale Made Ale te llama Tú eres la luz de mi primavera De mi primavera Ay, ay, ay Tú no ves, tú no ves Ay, mami, mami, tú es mi Ale Made, Ale Made Gracias por ver el video.